¡Suscríbete! 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 Donde inicié, donde siempre me ha gustado jugar, recuerdo que salí a jugar con mis amigos ahí a la calle, llegaba siempre todos los días a su lado a la casa. Soy Alejandro Vargas, presidente de Los Lobos Arabia. Raúl Paratepegi representa el deportista más grande que hemos tenido. Él ha tenido los logros que cualquiera quisiera, ser campeón olímpico, calificar prácticamente la México a un mundial. Es un ejemplo para todos los niños, para todas las generaciones que vienen atrás, que han empujado demasiado. Ya hay más enfoque hacia Tepegi para el fútbol. Y todo es gracias a él. ¡Hola, amigos de Los Lobos de Tepegi! ¿Cómo están? Soy su amigo Rol Jiménez. Y bueno, nada más para desearles mucho éxito en su torneo. Ya me enteré que el primer partido lo empezaron ganando 2-0. Y bueno, a seguir con todo el torneo. Les mando un gran abrazo y mucho éxito. El equipo de Lobos salió de una plática entre amigos en una calle que se llama Sarabia. Y ahí empezaron con la idea de que el uniforme fuera igual que el de Los Lobos. Los primos y así empezaron a apoyar con los uniformes. Y luego, antes de cada partido, bueno, intentamos que Alonso mandara un saludo para motivación o así para el equipo y todo eso. Por lo menos como algo recreativo y para divertirnos entre familia y amigos, pues yo lo veo muy bien. Y creo que es la idea del equipo, entonces está divertido. Si te propones las cosas, lucha por ellas hasta que lo consigas. ¡Suscríbete al canal!